¿Qué tal, qué tal amigos y amigas de Fútbol México Femenil? Les saluda Diego Ivey en esta tardecita de inicio de semana. Pues bueno, hay información de la Liga MX Femenil por donde sea. Ya como lo ven en la portada, pues la actividad en este clausura 2023 va a tener una pausa. Más adelante le estaremos dando a conocer las razones. Y además, en la jornada número 6, misma que se vivió hace unos días, pues se presentó otra goleada y protagonizada por un equipo muy conocido por ser protagonista de estas cuestiones. De las rayadas del Monterrey, quienes golearon 3 por 0, 3 por 0 a un equipo que indicaba que venía de manera ascendente. Pero bueno, no pasó mucho en esta fecha que les acabo de mencionar. Entre más novedades, en Ciudad Universitaria pasa lo mismo de siempre. Seguridad privada no deja la convivencia entre jugadoras del equipo visitante, con familiares y aficionados. ¿Qué pasa con esa cuestión? ¿Por qué solamente ese estadio es famoso por estos resultados? Pues bueno, de esto y más estaremos platicando a continuación. No olviden suscribirse en el canal, dejen sus comentarios de lo que estemos viendo al momento, platicando. Su opinión también es muy valiosa. Vamos a comenzar con esto de lo más importante. Esta semana no hay actividad en la Liga MX Femenil en cuanto a partidos. Vamos a dejarles la información para que estén bien enterados. El miércoles 15 de febrero, México abre participación en el Women's Revelations Cup ante Nigeria. La selección nacional de México femenil ya se encuentra en León, Guanajuato, sede de la primera edición del Women's Revelations Cup, que es mismo que se celebrará del 15 al 21 de febrero en la cancha del Estadio No Camp. Las 26 convocadas por Pedro López se integraron en el transcurso del domingo del día de ayer, en tanto que Kenti Robles se incorporará al mediodía del lunes 13 de febrero. El estratega nacional contará con plantilla completa para celebrar su primera práctica en suelo guanajuatense en la tarde de este día. El calendario de partidos. El miércoles 15 de febrero comienza la participación a la 1 de la tarde, Costa Rica ante Colombia. A las 4, México ante Nigeria. El sábado 18 de febrero, a la 1 de la tarde, Colombia ante Nigeria. A las 4 de la tarde, México ante Costa Rica. Y para cerrar la competencia. El martes 21 de febrero, a las 5 de la tarde, Nigeria ante Costa Rica. Y a las 8 de la noche, México ante Colombia. Y bien, por esto que acaban de escuchar, la jornada número 7 de la Liga MX Femenil volverá hasta el 23 de febrero con el partido de las Águilas de la América Femenil ante San Luis Femenil. Este partido que comenzará la jornada número 7, como bien lo mencionaba. Y bueno, la pausa será a causa de la selección mexicana femenil. Pues bueno, de las noticias más importantes que se dieron en la jornada número 6 del clausura 2023 de la Liga MX Femenil es de lo que comentábamos recientemente. Pumas cerró esta fecha enfrentando a las Xolas, partido que deja ir el conjunto universitario. Y pasó algo importante que hemos visto en cada jornada donde se juega en Ciudad Universitaria. Pues bueno, cuando llega el equipo visitante, por obvias razones, familiares que viven en Ciudad de México o que tienen cerca su casa, cerca de la capital del país, pues se dan cita de ir al universitario para ver a sus familiares jugar en este recinto muy importante del país. Y bueno, lo que pasó es que jugadoras de Xolas se acercaron, bueno, trataron de acercarse a las gradas del universitario para saludar a familiares y también a aficionados que se dieron cita para verlas jugar. ¿Y qué pasó? Seguridad privada haciendo de las suyas. Vamos a ver el video de lo que sucedió. Ahí. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! Pues ahí está, acaban de ver en cortesía del canal que le dimos ahí quien captó las imágenes en Ciudad Universitaria, pues seguridad privada no permite, sigue sin permitirle a las jugadoras acercarse a las tribunas, aunque sea para las fotos, regalarles jerseys, saludos y demás, pues ¿qué pasa? Ustedes dejen sus comentarios que seguro gente que nos está viendo en este canal, en este video precisamente, ha estado ahí en Ciudad Universitaria en un partido de Pumas femenil, a lo mejor han sido testigos de lo que ha pasado, entonces si han presenciado estas situaciones, déjenlo aquí en sus comentarios para tanto como su servidor, Diego, así como los que nos ven en este canal, sepan qué sucede en Ciudad Universitaria, por qué seguridad privada no permite que las jugadoras se acerquen, inclusive ya han habido discusiones, lo más reciente fue cuando Tuzas visitó a las universitarias y no pudieron acercarse a la afición, pero bueno, desde mi pensamiento puede surgir el cuidar, la integración de las jugadoras, para que algún aficionado no se pase de listo, aficionado, aficionada, que las quiera agredir o demás circunstancias, pero bueno, se puede malinterpretar al ver las situaciones en cómo, inclusive les reclaman que no se acerquen con los aficionados y aficionadas, ustedes que han estado ahí, dejen sus comentarios, qué tal han vivido estas situaciones, si han sido testigos o testigas de, de estas circunstancias en que la seguridad privada no le permite a las jugadoras acercarse a los aficionados y aficionadas, y las estaremos leyendo en cuanto a este tema, para que también sepan las demás personas de lo que sucede en Ciudad Universitaria, en torno a seguridad privada y jugadoras del fútbol femenil. Recuerdo, este partido Pumas cayó por la mínima diferencia entre las Cholas, equipo que también viene, viene levantando en estas últimas fechas. Y bien, hablábamos al principio de la goleada que se dio en esta jornada, nada más y nada menos que a manos de las rayadas del Monterrey, en su visita a la Noria, que clavaron tres goles al conjunto de la máquina de Cruz Azul, con ello pues rayadas sentencian su primer lugar en la tabla general, son líderes al momento, nadie las mueve, pues bueno, y más con los goles a favor que acumulan, va a estar complicadísimo, que en caso de que otro club, como Tigres, América Femenil, Chivas Femenil en su caso, pues las empaten en unidades, estará difícil que las puedan mover en cuanto a diferencia de goles, porque las rayadas del Monterrey han sido, han sido las encargadas de protagonizar las goleadas en este clausura 2023, la más reciente pues, el del Mazatlán, donde ese, ese golpe, sentenció para que a la directora deportiva del conjunto del Pacífico, la destituyeran. Entre otras sorpresas, la caída de Tigres ante Bravas, con marcador de 3x1 en el Olímpico Universitario, de ahí de, de Ciudad Juárez, pues Tigres cayó, Tigres cayó, ante las Bravas, que vienen bien, que en esta ocasión, como les mencionaba, con Cruz Azul, se preveía que, que mantenían un paso firme, pues no, Bravas ya se metió, se metió en las primeras posiciones de la tabla general, compartiendo con rayadas, Tigres, Chivas Femenil, que volvió a ganar, y América, América Femenil, pues Bravas ya se metió en las primeras instancias de la tabla general, es importante que equipos como ellas, pues repunten, que esto ojalá pasara con Querétaro Femenil, con Mazatlán Femenil, con Ecaxa Femenil, entre otros clubes que, pues, nos acostumbramos a que no ganen o que peleen los primeros puestos de la tabla general, cosa distinta con las Bravas de Juárez. ¿Cómo ven esto? ¿Que le hayan ganado a Tigres Femenil? Los estaremos leyendo a todos y a todas ustedes, que dejen sus comentarios en este video de las noticias más importantes de la semana.